Namaste mi bella alma, mi alma saluda a tu alma y te traigo el día de hoy esta meditación que ha sido guiada y canalizada por el todo. Ponte en una posición cómoda, sentado o acostado, con tu espalda derecha, palmas de las manos hacia arriba y pies sobre la tierra o, si estás acostado, permítete relajarte. Ponte boca arriba. Prepara tu espacio y disfruta ahora. Ten presente, amado mío, que no necesitas saber todo, que no necesitas entender todo, que no necesitas, hijo mío, ocuparte y preocuparte por todo. Solo necesitas saber que por ti aquí y ahora está fluyendo el todo, que eres uno con el todo y que el todo, la fuente infinita, crea siempre lo mejor para ti. Confía. Confía. Confía y permite al todo fluir en ti y contigo. Ten fe. Solo basta tu intención a través de esta meditación. Entrégame todas tus tensiones. Entrégamelo todo. Todo lo que ya no es armónico ni acorde en este viaje. Y date permiso, a través de esta meditación, de renacer con todo el amor, el todo. Inhala profundamente, con nuestros ojos cerrados, tomamos tres respiraciones profundas en cinco tiempos. Inhala. Retenemos. Y exhalamos. De nuevo. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Y siente cómo con cada respiración te vas llenando de paz, armonía y amor en todo tu cuerpo. Inhala de nuevo. Siente cómo todo tu cuerpo físico se va llenando de paz, de amor y serenidad. Y exhalamos. Al exhalar, siente toda tensión salir de tu cuerpo. Con la siguiente respiración e inhalando profundamente, vas a llevar tu atención a tu primer chakra, ubicado en el centro de tus genitales. Lleva ahora tu atención y en estos momentos, como si fuera un vórtice, visualízalo dando vueltas. Ahora. De esta manera, vamos a activarlo y acelerarlo. Dale fuerza, intención e intensidad. Y desde ahí, vamos a pedir un rayo que va bajando a través de tu silla, a través del suelo, a través del chakra estrella de la Tierra. Va traspasando la rejilla electromagnética de la Madre Tierra y ese cordón visualízalo bajando por cada una de las capas de la Madre Tierra. Hasta unirse al corazón de Gaia, al corazón de la Madre Tierra. Visualízalo conectando con el corazón de Pachamama y siente como una gran fuerza se activa en tu primer chakra con ese latido especial de conexión en esa comunión que es una fuerza poderosa activada. Ahora. Respira profundamente. Y con cada respiración deja ir a través de ese cordón todas las tensiones, angustias, temores, ansiedades. Toda energía discordante, todo lo que no necesites, suéltalo. Y con cada exhalación permite que salga toda tensión. Ahora. Pídele al corazón de la Madre Tierra a la bella Gaia que está abierta para ti. Pídele que te regale un rayo azul y uno rosa. Esos rayos divinos que vienen de la Madre Tierra de su gran corazón amoroso. Y observa 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 estos dos rayos como si fueran una hélice con una fuerza poderosa subiendo en espiral por cada una de las capas de la Madre Tierra. Y estos dos rayos se van a parar a 25 centímetros por debajo de tus pies. y en estos momentos vas a pedir que se abran los chakras de las plantas de tus pies. Ahora. En el centro de las plantas de tus pies como un obturador de una cámara en el centro de las plantas siente cómo se abren. y ahora vamos a sentir el rayo azul ingresando por nuestro pie derecho y el rayo rosa ingresando por nuestro pie izquierdo. Cada uno entra en espiral limpiando y depurando a su paso cada uno de los órganos a su paso huesos músculos cartílagos nervios limpiando cada una de las células que van encontrando a su paso volviendo cuando las prístinas van subiendo por tus pantorrillas estos dos rayos tus rodillas tus muslos hasta ingresar en tu primer chakra esta fusión de los dos colores azul y rosa se convierten en un color violeta y da lugar a un tercero sin embargo no pierden su individualidad siente como en tu primer chakra limpian depuran se mueven giran y ahora dando lugar a un tercero se fusionan en un rayo color violeta deja ir con tu respiración todo lo que no necesitas a través de esta ye invertida suelta y libera a la madre tierra deja ir todo elemento tóxico entrégaselo amorosamente a la madre tierra y ella te regresará una energía limpia prístina habiéndola transmutado y liberado esa nueva energía que está subiendo por las plantas de tus pies toma una respiración muy profunda y permite fluir con esta renovada sintonía ahora ahora vamos a pedir al sol central de la galaxia un tubo de luz dorada que baja y desciende desde el sol central va bajando e ingresa por nuestro chakra corona por cada uno de nuestros chakras va bajando limpiando depurando baja por tu cabeza por la parte posterior de tu cabeza tu garganta tu corazón tu plexo solar va bajando a tu segundo chakra empujando limpiando y este poderoso rayo dorado conecta con este primer chakra fusionándose ahora todos estos colores maravillosos magnificentes y esta poderosa energía concentrada siéntela como por la parte frontal de tu cuerpo sube ahora por todos tus chakras en dos columnas hasta salir por tu chakra corona como una gran fuente brotante que baja y cubre hasta por debajo de tus pies en una gran burbuja toda esta luz magnificente esta luz fractal que es como un gran arcoiris de luz te envuelve ahora rosa azul violeta dorado chispas que caen adentro a través y alrededor de ti están bañando todo tu cuerpo etérico y a tu alrededor se va haciendo un gran toroide de luz hermoso muy hermoso muy brillante todo tu cuerpo de luz está lleno de estas chispas rosas azules violetas doradas brillantes y magnificentes te cubren hasta por debajo de tus pies ahora eres uno con el todo ahora eres uno con el corazón de Gaia con la madre tierra y con Dios padre madre con el todo ahora estás conectado siente su latido siente tu pecho vamos a llevar toda nuestra atención al corazón y visualiza ahora como una espiral está girando lleva tu atención a tu corazón inhalando profundamente y vamos a pedir desde el gran sol central de la galaxia un rayo de luz diamante arco iris vamos a pedirle que se detenga en nuestro chakra estrella del alma situado a 24 centímetros por encima de nuestra cabeza visualízalo ahora o bajar este rayo de luz diamante arco iris que se detiene a 24 centímetros por encima de tu cabeza observalo observa este holograma nuestro holograma ahora está listo para reiniciarlo vamos a darle con esta luz diamante arco iris vamos a darle toda esta energía toda esta frecuencia y vamos a llenar todos estos huecos con la luz que corresponde a cada uno de los chakras inhala profundamente vamos a permitir ahora que baje esa luz situada arriba de nuestra cabeza con esos bellísimos colores arco iris siente esta luz cristalina diamante arco iris observa como va bajando permite que vaya llenándote tu ser dale permiso a tu ser dale permiso a tu alma ella sabe qué hacer con esta bella luz y dónde la necesitas más confía permítele a tu ser superior que tome el mando y que amorosamente active tus chakras cada uno de tus chakras los active con el color con la potencia con la frecuencia de la manera más adecuada para ti en estos momentos permite que los alinee que sean alineados limpiados depurados para tu mejor funcionamiento y abundancia que sean llenados con esta luz maravillosa permite que esta luz que te cubre adentro atravese alrededor de ti ahora vas a visualizarte en esta gran esfera de luz diamante maravillosa y magnificente con los diversos colores observalo desde ahí vas a empezar a visualizar como brillas como todo tu cuerpo es una luz brillante arcoiris que llena todos tus cuerpos físicos mental emocional etérico y espiritual todo está lleno de luz magnificente maravillosa brillante armónica y con esta luz brillante vas a empezar a visualizarte en ese lugar ese lugar maravilloso donde tú te sientas feliz feliz en paz a lo mejor es un jardín o un lago una montaña o el mar ese paisaje que te traiga calma y paz que llene de paz tu corazón empieza a observar vas a empezar a ver y a visualizar ahora esta nueva humanidad esta nueva humanidad saludable brillante maravillosa armónica donde todo el mundo se relacionan hombres y mujeres donde las relaciones son amables amorosas cordiales armónicas respetuosas de aceptación y valoración entre ambos géneros femenino y masculino ya no hay dualidad ya no hay separación todo es integración las personas se relacionan de manera que no es competitiva hay complementariedad entre ellas se comunican en amor compasión verdad creatividad magnificencia porque las personas dentro de ellos han integrado sus opuestos sus partes duales y ahora son uno observa a los niños como se integran se fusionan visualiza esta nueva humanidad en esta nueva tierra en esta nueva gaya donde solo hay paz amor armonía abundancia y prosperidad salud y bienestar visualiza esta nueva tierra en cada rincón visualiza esta energía cubriendo sanando limpiando con esta luz arcoiris magnificente que va llevando a cada rincón todo lo que necesita limpiando ríos árboles océanos países ciudades esta paz y armonía es llevada a cada rincón es llevada a tu casa a tu familia todo lo que deseas atrévete a verlo a crear la versión humana más amorosa y elevada más consciente como deseas que sea visualízala ponle tu color ponle los colores a cada rincón a cada ser humano ponles tu amor ponles este manto dorado visualiza como nos relacionamos los seres humanos a partir de ahora como te relacionas a partir de ahora amorosamente contigo y con todos los que te rodean qué hermoso qué grandiosa qué magnificencia en esta nueva humanidad los seres humanos apoyándose entre ellos ayudándose colaborándose hombres y mujeres en unión de todas las razas colores bendice todo desde tu santidad sintiendo y fluyendo a través de ti ahora todo funciona desde un nivel más elevado de conciencia ahora todos los seres humanos vivimos en presencia y en conciencia en el aquí y en el ahora en este maravilloso presente en este ahora viviendo en sintonía con la fuente universal con la madre Gaia haciendo que todo sucede siempre para el bien común y para el mayor bien de todos los involucrados somos uno oh qué alegría cómo danzamos qué felicidad todo el mundo todo el mundo sano sano y en abundancia y en prosperidad infinitas cayendo esta lluvia de colores de bendiciones para el planeta y todas las galaxias y todos los soles de este universo y todos los universos paralelos fluyendo en luz y paz y amor a todas las razas en cualquier galaxia amor y bienestar para todos cuánta belleza la verdad es la belleza la belleza es la verdad en verdad qué visión tan magnificente siente la plenitud de tu corazón lleva dos dedos a tu corazón y vamos a dar unos toques suaves con tu dedo índice y corazón mientras inhalas profundamente y exhalas con un ah inhala profundamente y exhala de nuevo con un ah de nuevo vuelve a repetirlo esta vez tú solo con esto estamos sellando esa nueva humanidad la estamos vibrando en estos momentos activando esta frecuencia de amor desde nuestro corazón esta nueva humanidad la unidad del ser humano somos uno y ahora vivimos en conexión con nuestra madre Gaia y con la fuente infinita somos uno con el todo Dios padre madre ahora somos uno con el todo en armonía y en plenitud infinitas ahora regresa a tu corazón y siente esta gratitud siente tu corazón llenarse de dicha y gozo la dicha plena y completa en tu corazón por el bello momento que estás viviendo eres muy amada muy amado con gran amor el todo gracias infinitas al todo a la fuente a Dios padre por su ayuda gracias a todos los seres de luz gracias a todos los maestros que nos acompañaron en esta sanación gracias gracias infinitas porque hoy hemos sanado he sanado yo y hemos completado esta experiencia de renacer en gran amor y gratitud poco a poco lleva tu atención de nuevo a tu corazón y vamos a sellar el trabajo que acabamos de hacer en una luz dorada donde vamos a sellar el trabajo por completo lleva la atención a tus pies y poco a poco vas moviendo tus pies tus piernas tu cuerpo tu cuello cuando estés listo listo puedes ir abriendo tus ojos poco a poco y regresando a la aquí y a la ahora namasté un abrazo de mi corazón al tuyo bendiciones de mi corazón y y y y Gracias.